Chanique en Fórmula Bueno, estamos de regreso a su programa aquí en Chanique en Fórmula que está un poquito enfermita pero tenemos grandes, grandes, grandes invitados tenemos, bueno, primero las damas Rocío Banquez ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto Y al señor Castro, que bueno, sobra la presentación Don Arturo Castro Mucho gusto, encantado de estar con ustedes Oigan, a ver, platíquenos de esta cena de gala que está por venir La cena es el 31 de diciembre Ok Y nos tocó la emoción porque es una emoción estar juntos José José Dulce La señora hermosa y tu servidor Entonces, este, nos vamos a divertir Nos vamos a divertir mucho porque todos tenemos el ¿Cómo te diré? La forma, el ensamble para cantar juntos Puedo hacer muchas cosas Claro Y entonces, este, esta se dio Voy a llevar una orquesta Big Band Sí De swing Este, y lo que ustedes me digan Ahí están Todo incluido en este En este hermoso momento Te dan Por el mismo boleto Valet Park No pagas, este, propinas Seguridad Una cena Una cena de cuatro tiempos Barra libre hasta las tres de la mañana Este, todo con medida Acuérdense Los alcoholímetros Que estoy a favor Pero hay que Mejor hay un taxi Hay que pasarla muy bien Y si van a tomarse de más Pues un taxi En el Hotel Hilton En el Hotel Hilton Que está en Avenida Juárez Número 70 Precioso Enfrentito a la Alameda Central Que está hermosísimo Así es Y pues, aparte de una cena Show inolvidable Este, pues Que tengan la seguridad De que van a estar seguros De que van a llegar a un lugar Con un estacionamiento Con un valet parking Confortable Que van a estar a gusto Que es lo importante Ya en el TFN Desgraciadamente Rocío, ¿Y qué piensas De la superchería esta De que, pues Así terminarás el año Como lo inicias Es decir, trabajando Sí, pues es Un super Bueno, en mi ambiente En el ambiente artístico Es un augurio fantástico Así es Porque cuando tú cierras El año trabajando Y lo abres trabajando Pues, quiere decir Que te va a ir muy bien En cuestión trabajo ¿No? Y es una bendición Y harás un repaso Por tus grandes éxitos Ese hombre no se toca Luna mágica No todo Con él No todo Porque pues somos Somos cuatro personas ¿No? Va a abrir el maestro Arturo Castro Sigo yo Y pues sí cantaré Parte de Todas partes También voy a tocar Comida musical Porque puso Es parte de mí Evita Evita Mamma mía Va todo al ganador Y una Memories Memories también de Cats Y otra que se llama Pudo que este no es el fin Que no la he hecho Pero se la copió a Cher Que es de Burles De la película Burles Y este Y le tengo una adaptación En español Y que pues creo que está hermosa La adaptación Y que vale la pena Claro Y ahora ¿Cómo le hicieron para juntar A tanto talento En un mismo día Una misma noche? Pues este ¿No es cualquier talento? Gustavo Pinter Y Cari López Este Nos hicieron Hicieron posible esto ¿No? Este Cari es una persona Que pues todos nosotros Conocemos De muchos años atrás Dulce Este José Yo Este pues Todos hemos trabajado Con Cari Y Fanny Shatz Que Cari empezó con Fanny Shatz Que era una de las máximas representantes De María Félix De Verónica Castro Bueno una de las grandes representantes De México ¿Se representó? Cari Sí también no Pero Cari Se inició Sus timinos ahí Y ya Cari pues Heredó Por todo el cariño Que nos dio a todos Su escuela Le dejó su escuela Sí, sí, sí Entonces pues Cari Con todo ese cariño Que todos los artistas Le tenemos Pues logró Logró unirnos Junto con Gustavo Y hacer Pues este Para mí Un sueño Porque nunca Me imaginé Que iba a estar al lado Del señor Arturo Castro Nunca me imaginé Que iba a estar al lado De José José Y bueno Dulce Y yo pues somos Ya viejas Conocidas Pero en tu carrera En todos tus años de carrera No habías este Compartido el escenario Con el príncipe de la canción Jamás Y aquí con uno de los De los hermanos Castro Mira Es la primera vez Si te sientes privilegiada Tanto que la queremos Tanto que la queremos Privilegiada Privilegiada Pues es un honor Estar con Íconos tan importantes Y Y sobre todo Bueno a Pepe Lo conozco de toda mi vida Este Porque pues yo me inicié En una obra de teatro Donde Él estaba casado Con una Actriz Que estaba en esa En esa obra Y lo conozco De Con Quique Herrera Calles En paz descanse Y yo Empecé en esa obra Que se llamaba Los años imposibles Entonces Imagínate Pepe Para mí Pues yo lo veía Wow Y ahora Y ahora Estar al lado de él Y hablarme de tú Pues es padrísimo Porque además Él es muy buena gente Siempre es muy accesible Siempre es Uno de los artistas Yo no he visto Que alguien O he oído Que alguien Se exprese La gente La gente que lo conocemos ¿Por qué? Porque es Increíble persona Maravilloso ser humano Excelente compañero Muy dadivoso Muy gentil Muy caballeroso Es Independientemente De la enorme carrera Que hizo como cantante Y todos sus éxitos Este Como ser humano Es Uno de los seres humanos Más extraordinarios Que yo he conocido Oiga don Arturo Castro Si me permite Me encantaría Y para el público Que se eche un palomazo No Con mucho gusto Claro que sí Acuérdense Ya he venido aquí Varias veces Nada más mi rever A mi micrófono Y que se oiga La música Que grabé Anticipadamente Pero esto Claro que sí Acá de la canción La dedico a Shanik Shanik Perfecto A ver Venga de ahí Shanik ¿Dónde estás acá? Para ti corazón Pensado ¿Hasta arriba? Sí ¿Hasta arriba? La música ¿Esa es de guitarra? Sí Perfecto Venga de ahí Venga de ahí Es lo que te voy a decir Sí Cuenta conmigo Por si tuvieras que encontrar Algún motivo Si necesitas algo más Que conformarte Si se te ocurre Por ejemplo Enamorarte Aquí me tienes Arriba Siempre dispuesto A ver el mundo Como tú no lo imaginas Y si me quieres ver feliz Y no te animas Cierra los ojos al aroma De una rosa Mientras mi alma Mientras mi alma Te cuenta cosas Cosas que nunca te dijeron Hasta ahora Si eres consciente de la gente Que te atoran Que te atoran De ser un poco la razón De esta canción De esta canción Bravo Y si resulta Bravo Que no resulta Mi sistema de quererte Cuenta conmigo Nada más Nada más Que para verte Y si tuvieras Que dejarme No te ocupes Yo me podría acomodar Sin molestarte En un rincón Donde pudieras Acordarte Y cuando el tiempo Haya pasado Y Tengas ganas En esas ganas Me encontrarás Me encontrarás Bravo Bravo ¿Cómo se llamó? Cuenta conmigo Cuenta conmigo Ahora sí que no veníamos preparados Cuenta conmigo No Lo que pasa Ya le había prometido Que le iba a cantar una canción Pero qué bonita canción Y a Shanix seguramente Estará ahorita feliz Hasta con una alegrimita La conocí Y recuérdanos la fecha Porque ya ves que ha habido Como cambio de Se pospuso El Grandiosas Bueno Grandiosas se pospuso La verdad yo me enteré Una semana Antes Este creo que es el El 22 de enero Ajá Y Pero igual en el Plaza Condesa En el Plaza Condesa Bien Sí sí primero Dios Pero pues mientras 31 de 31 De diciembre En el Hotel Hilton Que está en Avenida Juárez En Prentito de la Alameda Central El Maestro Arturo Castro Dulce José José Príncipe de la Canción Adorado Y una servidora Los esperamos A partir de las 8 de la noche Muy bien Barra Libra Hasta las 3 de la mañana Este Van a servir Un excelente comida Cuatro tiempos Y pues este Todo incluido Todo Todo Las cocinas En la habitación En la habitación En la habitación La gente que quiera venir de fuera Se puede quedar En el alojamiento Ahí se pueden alojar Maravilloso hotel Está precioso Todavía nos quedan 450 cuartos Vámonos 40 cuartos Creo que hay que 40 cuartos Y seguramente varios van a hacer uso De esas habitaciones Después de las 12 de la noche Sí espero ¿No? Claro ¿Por qué no? Sí sobre todo Si con barra libre Pues entonces que se queden En el hotel Lo que hagan en su taxi Claro O su conductor asignado Yo siempre soy conductor Porque no tomo Pero entonces Mira Es agradable Claro Yo reparto Yo reparto Si quieren Oye y cada uno Va a cantar Como en su espacio O van a haber duetos O van a haber Vamos a cantar El maestro abre El maestro Arturo Castro Abre con su enorme big band De 20 músicos Ya nos están diciendo Y ya bueno Los esperamos Pero bueno Y cada quien vamos a cantar Un pedacito Bueno Muchísimas gracias Yo voy a ir Para que me dedique Rocío Don Arturo Castro Ah claro Muchas gracias Mi querido